El Santo del Día, San Basilio de Ancira, Mártir. A mediados del siglo IV, cuando arrianos y semiarrianos propagaban sus herejías, Basilio era un sacerdote de Ancira, un hombre santo que había sido formado en la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, por el Obispo San Marcelo. Después de que éste fue desterrado por el emperador Constancio y un semiarriano llamado también Basilio, ocupaba la sede. Impuesto por el emperador, el sacerdote Basilio no cesó de exhortar a su pueblo para que permaneciera fiel a la fe católica. En 360 los arrianos radicales obtuvieron el dominio y no solamente depusieron al Obispo semiarriano, sino que ordenaron la degradación de San Basilio, al que prohibieron asistir a las asambleas religiosas. Sin embargo, desobedeciendo sus órdenes y apoyado por sus fieles, el santo ganó para su causa a muchos que habían sido engañados y defendió audazmente la fe ante el mismo Constancio. Cuando Juliano, el apóstata, llegó al trono, la persecución abierta cesó temporalmente, pues el emperador confiaba en emplear métodos más sutiles para combatir a los cristianos y minar su fe. En algunos casos, sin embargo, se impacientó y permitió, aunque no exigió el castigo de conocidos dirigentes cristianos. Basilio, quien continuaba sus esfuerzos contra la política imperial en Ancira, fue arrestado y acusado de sedición, de destrucción de altares, de incitación al pueblo contra los dioses y de hablar irreverentemente contra el emperador y su religión. Basilio hizo una valiente confesión y, tras de haber sido colgado por las muñecas con pesas en los pies, se ordenó que desgarrasen sus carnes con garfios y fue arrojado en prisión y finalmente muerto. Este presbítero mártir no debe confundirse con su oponente, el más conocido obispo de Ancira. San Basilio de Ancira, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. ¡Gracias!